Grupo Cero Televisión Cuando mi padre dijo, quédate en casa, yo le dije soy joven y tengo gracia. Cuando mi padre dijo, quédate en casa, yo le dije soy joven y tengo gracia. Amo la fiesta, padre, y vida tengo apenas cuando no bailo. Hola amigos, muy buenas noches y bienvenidos a Leyendo Amenaza, un programa de Grupo Cero Televisión. Bienvenidos al programa 250 de Leyendo Amenaza, en el que vamos a seguir la lectura de este libro, La Mujer y Yo. Bueno, vamos a continuar donde lo dejamos ayer, antes, eso sí, vamos a compartir, os pedimos a vosotros también amigos que compartáis en vuestro Facebook. Hola Freddy Villamil, buenas noches, bienvenido. Vamos a compartir y enseguida comenzamos la lectura. Gracias a todos por compartir en vuestro Facebook y con vuestros amigos. Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola amigos, estamos compartiendo y comenzamos en breves instantes. Sí, otra vez. Bienvenidos, muy buenas noches. Estamos en directo, Carlos Latorre saluda, buenas noches Virginia, saludos desde Barcelona. Hola Carlos, buenas noches. Bueno, vamos a terminar de compartir aquí en un par de páginas más. Me encanta. Saludos al poeta amenaza de Carlos Latorre. Estamos compartiendo con nuestros queridos amigos. Y comenzamos ya. No está, salió. Ahora viene. Bueno, vamos a comenzar entonces. Estamos leyendo este libro, La mujer y yo. Un libro de Miguel Oscar Menaza, publicado en el año 2000. Y vamos a leer ahora el poema 37, que dice así. He fabricado días donde el sol no conocía su función de amor. Incendiaba los bosques, secaba la piel hasta romperla, derretía los hielos eternos, descomponía el alba. Creyendo a entender lo que decía, intenté esta vez responderle. Para triunfar en eso que hacíamos, se necesitaban al menos 30 años. Pero nosotros dos, que éramos geniales, queríamos producirlo cada vez que hacíamos el amor o sonreíamos. Y cuando gozábamos de manera especial, creíamos que a la mañana siguiente debía estar todo hecho y a las mil maravillas. Creíamos que mientras nosotros gozábamos como cerdos o como animales enloquecidos o como estrellas perdidas para siempre, miles de personas hacían nuestro trabajo. Al otro día, al levantarnos a la mañana y encontrarnos sin nada, solo el goce perdido, solo esa música de ayer que se comió la noche, pensábamos que el mundo no nos escuchaba, que nuestros increíbles esfuerzos cotidianos por hacer las cosas bien eran inútiles. Cuando nos quedábamos a solas, sin saber por qué y sin motivos, también éramos injustos. Cuando ella decía, me duele aquí, la causa siempre era psíquica y banal. Cuando yo decía, me duele aquí, la causa siempre era mortal y quirúrgica. Yo siempre la observo con mucha tensión, ella a veces se cree y otras se maldice. Entenderla, y parece mentira, siempre es más complejo que poseerla. Hay varios caminos para poseerla, pero casi ninguno para entenderla. Cuando quiero entenderla por el lado del corazón, ella se define por las tripas. Cuando busco afanosamente por el camino de su sexo, ella se define poeta o equilibrista o líder internacional del movimiento. La mujer querido es más que un coño. A veces consigo tranquilizarla, pero siempre es a causa de un poema. Después, se hace la distraída y me habla de follar a la deriva. Sin nombre y sin dirección, le digo por decir. Y ella, arremete lúcida, encantadora. Sin esa estúpida mirándonos, sin aquel otro que quiere que me vaya bien. Sin mi madre muriéndose en la página. Cada vez que te beso o me acaricias, libre de ti, ¿comprendes? Libre de nuestros cuerpos. ¡Sórdido sonido de la noche! murmuré. Llevas razón, amada. Vendrán otros amores, vendrán otros amores a generar la nada. Pero tu piel, amada, no se detendrá jamás. Carlos Latorre dice, hoy no hay overbooking de programas como anoche. Está todo más repartido. ¿Qué? Que hoy no hay overbooking, porque ayer había dos programas simultáneamente. Estaban leyendo, estábamos leyendo nosotros y empezaron las chicas a transmitir también. Ana Ana lo está viendo. Adela Castillo lo está viendo. Rosalba Pele lo está viendo y dice, hola. Hola, Rosalba. Y Freddy Villamil. Seguimos, poema 38. Qué rico. Bueno, voy a compartir, no sé si compartido en esta página. Un momentín. Seguimos. Seguimos. Poema 38. Poema 38. ¿Y dónde está ese poema mágico? Al no poder escribir, me di cuenta que en el sueño el poema ya estaba escrito. La noche se apropió de los versos y la muerte en el sueño hizo desaparecer la noche. Tanto viaje de aquí para allí. El verso se debe haber perdido para siempre o quedará grabado en algún astro o se quemará chocando contra el sol. Así cualquiera sueña y dice que escribió un poema, total, perdido o incendiado, nadie podrá nunca saber la verdad. A la mañana siguiente le pregunté sarcástico, ¿qué tal, escribiste soñando un poema espléndido? Qué va, esos eran los sueños de un poeta famoso como tú. Yo soñé que me arrastraba por el empedrado y los vecinos, creo, me llamaban puta. Después, tal vez avergonzada, me soñaba sentada tratando de escribir y sobre la hoja en blanco aparecían las cuentas de la compra. Bueno, aunque no exactamente, para chorizo el de su marido, para huevos los de su vecino. A la gordita, refiriéndose a mí, no le cobres las zanahorias, que no las usa para comer. Corazones a bajo precio, con amor, sin amor, crueles, corazones sin ningún latido. Zumo de corazón caliente o frío y envolturas de nácar para cada cabello que tú hayas besado, al menos una vez. Y después, bien lavados, todos en fila, penes de todos los tamaños. Yo, en el sueño, era muy respetuosa, no miraba demasiado y no tocaba nada. Pero hubo un pene que me gustó, y no más pensarlo, lo tuve entre las piernas. Después, el sueño se hizo muy confuso. Aparecías tú y ponías caras. Cara de haberlo hecho mejor, cara de estar adentro de mi poema o sueño, cara de ser el único capaz de amar. Tú, en verdad, no decías nada. Y además, no tenías ni siquiera rostro, pero estabas ahí, con tu cara de Dios, con tus brazos indicando dos direcciones, imponiendo por un lado mantener el silencio, dejar las cosas como están, seguir esclava. Y con el otro brazo imponías, no sé, como una oscuridad, todo borroso, todo por hacer, todo por inventar. Y fue ahí donde volví a despertar, y una vez más volví a creer que era para siempre. ¡Qué bonito! De este poema hay un corto, un cortometraje que se rodó en Málaga y que está protagonizado por Miguel Oscar Menaza y Olga de Lucía. Muy bonito, que lo tenéis en YouTube, lo podéis encontrar en YouTube. Que se llamaba, se llama Ayer mientras dormía. ¿Cómo? Ayer mientras dormía, es el título del cortometraje. Carlos Latorre dice, brillantes los textos del libro del poeta Miguel Oscar Menaza, la mujer y yo, a la vez que muy explícitos. Alejandra Menaza lo está viendo. ¡Hola, Ale! Poema 39 ¿Viste cómo te miró esa? Le dije, a lo mejor te mira a ti y quiere ligar conmigo. Seguramente algo le habrás contado. Sí, me dijo ella, cuando nos acostamos juntas al atardecer, cuando tú trabajas o tienes tus estudios y nos divertimos y gozamos y yo le cuento que te quiero mucho y algo te respeto. También otras amigas le hablan de ti con mayor entusiasmo, con deseos. Cuando yo la penetro con mi pene virtual, mezcla de sabiduría, carne, basura y sabiduría, ella grita tu nombre en la penumbra y ahí tú eres el que nos ama para que nosotras dos hagamos el goce todo nuestro. Es como jugar a los dados, pero al revés. Generalmente, para filósofos y poetas, un día el hombre ha de tirar los dados y al detenerse, esa cifra es la verdad del hombre. En este poema, querido, los dados te tiran a ti y yo y esa otra mujer que me acompaña, que no puede dejar de ser yo misma, seremos lectoras y jueces de tu suerte. Si la suerte te toca escalar posiciones, haremos de ti, sencillamente, un pobre idiota. Entre ella y yo, te chuparemos por atrás y un poco por delante para que el pasado no nos abandone definitivamente. Porque eso, según mi profesor de Kikiriki, también es la muerte. Un poco con los cojones tocados, le pregunté, ¿y tú sabes lo que quiere decir atravesarla con mi canto, desde el Mediterráneo hasta los Andes, hacerla gritar de goce en el Aconcagua para que su ternura vuele hasta el Himalaya y después, tranquilamente, hacérmela chupar? ¿Y tú sabes lo que quiere decir mirar a una mujer todo el tiempo, sin tocarla, durante cincuenta años, día y noche, para verla morir en otros brazos, sin una pizca de dolor, todavía virgen? ¿Y tú sabes lo que quiere decir la cabeza del rival como caída de su cuerpo? ¿Y todavía es necesario una patada más para que desaparezcan cuerpo y cabeza? Para ganar la guerra, no sé si lo sabías, es necesario que del otro lado no quede nada. No sólo matar a sus mejores soldados, sino también violar a sus mujeres, quitarle la educación a los más pequeños. ¿Y tú sabes lo que quiere decir negarle la salud a treinta millones de personas para quedarse con su petróleo o con su caca o directamente con su dignidad? Estoy consternada. No sé lo que decir. Cuando se mezclan de ese modo salvaje humano y mierda, humano y destrucción, humano y muerte, no sé. Me siento a veces yo también una fiera, con los dientes afilados arrancándote el corazón cuando caigas indefenso en los brazos de otra mujer siempre desconocida. No sé qué decir, pero mañana mismo le escribiré una carta al presidente. Muy bien. María Felicitas lo está viendo. Hola María. Qué bien, ¿eh? Voy a compartir, a ver. A ver, voy a compartir en algún grupo. Qué bueno, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, un momentito. Estoy compartiendo. Estoy compartiendo un poquito. ¿Ha habido cambio de taza? No, es de taza. Bien, seguimos. Poema 40. Estamos leyendo La mujer y yo. Poema 40. Señor presidente, estoy harta de su silencio, así que espero que esta vez usted se atreva a contestarle a una ciudadana preocupada como española y sobre este particular me gustaría comunicarle que mi marido dice, y sin ánimo de ofender, que yo soy una española de pura cepa. Bailo el tango, pero lo bailo más o menos. Al hablar recorto el horizonte como si fuera una mujer del sur, de Andalucía, y me arrodillo solo frente al hombre que me lo pide amablemente. Lo escribo por lo del chapapote y alguna que otra cosita que hemos descubierto entre sus partidarios. No quieren que usted vuelva a ser presidente, porque usted, así dicen, es muy malo. Cuando alguno de sus ministros o algún allegado colabora, acelera o engrandece una catástrofe, usted lo castiga, terrible señor, prohibiéndole comer la chocolatina semanal. Muy bien, señor presidente, eso se llama manejar la justicia con amabilidad, al estilo de las montañas mexicanas. Para los amigos, la mano. Para los enemigos, la ley. Después, está ese otro asunto de la limpieza ciudadana que, para decir verdad, siempre me gustó. Cuando joven era pro-China, porque en China era obligatorio bañarse todas las mañanas. Después, también, me imagino, que usted se refiere a otro tipo de limpieza, esa que anuncian por televisión. Expulsaremos de las calles de España a todos los enfermos graves, al chocolate, a la María, a la Blanca Nieves, a todas las putas, a todos los borrachos y a los homosexuales. Pues bien, señor presidente, yo se lo digo, si ustedes hacen eso de la limpieza, no solo se quedarán sin votantes, sino que España, nuestra España, se quedará sin ciudadanos. Así que, como una verdadera madre, quiero aconsejarle por el bien de todos. Deje la calle como está y trate de limpiar mejor su vereda. Y, señor presidente, no diga mentiras. No le diga a las mujeres que son iguales a los hombres, porque eso es teóricamente indemostrable. Y no le diga a las parejas, para que deseen tener hijos, que es muy fácil educarlos. Recuerde, señor presidente, que nosotros, usted también, vivimos en un país donde no podemos educar bien ni a los perros. Y antes de comenzar la despedida, quisiera decirle que sería maravilloso para todos los españoles que su gobierno permitiera que los ciudadanos hablaran un poco así, o así, o así. Pero los profesionales que forman su gabinete tienen que hablar en castellano con elegancia, con distinción y casi sin repetición, en tanto el castellano es un idioma exquisitamente rico, y si alguno no llega o no puede del todo, no importa, algo tendrá que estudiar. Y ya sabemos, porque lo dicen los periódicos, y hasta sus canales privados de televisión, que los presidenciables de su partido no alcanzan ni su belleza ni su estatura, pero, señor presidente, un jefe tiene que ser amable con sus delfines, contarles algo de la verdad. Lo de la belleza es porque me maquillan, y lo de la estatura es porque estoy todo el día subido a la sillita que me regaló Felipe, y a decir verdad, en este momento, viendo los inútiles que me rodean, no sé, no sé si podré abandonar la sillita. A mí Felipe me lo enseñó todo, y ahí fue donde su mujer se hizo presidenciable cuando le preguntó, ¿También te enseñó a caerte de la sillita? Y no quiero olvidar que yo le escribí a la carta por el asunto de la guerra. Me dijo mi marido que no me olvidara de decirle que es muy lamentable para todos los españoles que los últimos discursos de su partido nos han acercado a Estados Unidos, que está muy lejos, y nos alejaron de Europa, que está tan cerca. Ah, otra cosa, me dijo que le preguntara si usted sabía, porque yo no lo sabía, que para ganar una guerra es necesario destruir al enemigo. ¿Entiende, señor presidente? Es necesario, para ganar una guerra, matar, violar, romper, robar, incendiar, volver a matar, destruir los hospitales para que el enemigo no tenga salud, destruir los colegios para que los hijos de los enemigos no tengan educación. Y después, señor presidente, a los que quedan vivos, explotarlos, robarles las riquezas naturales, gobernarlos con leyes extranjeras y guiarlos con una religión distinta a la que profesan. Yo no entiendo, señor presidente, por qué usted quiere hacerle eso al pueblo de Irak. Usted tendría que consultar este asunto con su mujer, que, inteligente y cristiana, tiene que saber aconsejarlo en contra de la guerra. Por ejemplo, ella le podría decir que para un cristiano está prohibido mentir, matar, violar, robar... Y, por sobre todas las cosas, un cristiano no debe desear la mujer del prójimo y tampoco su petróleo. Sí, muy bien. Poema 41 Me prometiste que compraríamos una casa y me trajiste a vivir a la casa de tu madre. Tengo prohibido entrar a la cocina y, cuando estoy a solas contigo, cuando estoy a solas o contigo, supuestamente en nuestro dormitorio, me siento estrechamente vigilada. Después, también, están tus hermanitas, que me miran como si yo fuera la intrusa. A ti solo te veo los domingos a la tarde, si seguimos así, solo te veo los domingos a la tarde. Si seguimos así, terminaremos separados, tú violando o amando a tu mamá y yo trabajando de puta enamorada en el corredor de la muerte en Boston. Él movía la cabeza afirmativamente, pero nunca me escuchaba, nunca me veía. Yo dejo pasar dos o tres días y, como él no me dice nada, ningún gesto o palabra, le cuento contenta lo que pienso hacer. Él no entiende nada más, no entiende, nada más me sigue el tren. A lo que yo dije, él, sin escuchar, dijo que sí. Yo quería decirle que me iba con su amigo Pepe, a la selva oscura del pájaro gris y la nostalgia. Que no se preocupe, quería decirle, que el dinero que falta en la cuenta lo utilicé yo, comprando maletas, comprando esas flechas con aquel veneno que al tocarte apenas generan amor y un poco de dicha envasada al vacío por las dudas extrañe tu silencio. Después, también compré para Pepe un par de calzoncillos y una camisa roja y si me sobra algo, cuando vuelva, lo pondré en la cuenta al nombre tuyo. El camarada Cornelio, que así lo llamaban, no escuchó y no vio nada hasta el lunes de mañana cuando el gerente del banco lo llamó desesperado para decirle temblando ¡Don José, santo Dios, su dinero se esfumó! No se preocupe, señor gerente, deben haber sido la puta de mi mujer y el canalla de mi amigo Pepe. Pudiendo hacer el amor en mis propias narices, se van al África negra para que nadie los vea. Gastan mucho dinero tratando de esconderse, cuando aquí, en Madrid, en nuestra propia casa, conviven putas y nobles, chulos y presidenciables. Que no lo entiendo, señor gerente, que no lo puedo entender, así que, cuando vuelvan de la selva, cenaré con ellos y les diré a partir de hoy, querida mía y dulce amigo del alma, con ustedes dos no haré negocios. Así que, a partir de hoy, entre nosotros, sólo podremos el amor, las ilusiones. ¡Qué maravilla, ¿no? Dice Carlos Latorre, no se puede negar que se le entiende todo al maestro Menaza en su libro La mujer y yo. Así me gusta, poeta Menaza, hablando claro, llamar al pan pan y al vino vino. A la mujer, mujer y al hombre, hombre. ¿Eh? Lo digo yo. Vamos a hacer un pequeño descanso. Buenas noches, un placer compartir universos, dice Lea Far Renilon. Hola, Lea Far. Excelente libro, dice Teresa Poi. A Carlos le gustó la taza. Y eso que no le he mostrado el dibujo, a ver. Bueno, vamos a hacer un breve descanso. Hola, Manuel Borja, buenas noches. ¿Qué tal? Ay, qué bien la poesía. Que disfruten. Me queda poquito para terminar el libro, ¿eh? Cinco poemas. Cruz, tienes sueño. Ya cortaste. No, estamos leyendo, estamos haciendo un pequeño descanso. Ah, descanso. Hasta que venga el maestro. Voy a compartir. Sí, pues comparte. Yo le mando esas sueñas. Sí. Aquí viene el maestro. No. No. No, no. 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 Llegaste. Llegaste. ¡Aaah! Sí. ¿Seguimos? Sí. Poema cuarenta y dos. Cuando las diferencias son radicales, eso quiere decir que somos diferentes desde la raíz Nuestras diferencias formales son, en realidad, diferencias estructurales Cuando ella le hablaba así a otra mujer, yo temblaba o la quería matar o la amaba Y las dos cosas eran terribles para mí No es, querida, que no me guste el tono del color de tu vestido Es que yo jamás me pondría una cosa así No te pondrías nunca una cosa así Pero bien que te lo follaste a Pepe ¿Y eso qué tiene que ver? Nada, pero ahí se muestra tu confusión Vestidos baratos no, pero hombres baratos sí Yo no te dije que tu vestido era barato Te dije que era de muy mal gusto Yo tengo mal gusto Yo tengo mal gusto Pero bien que te lo follaste a Pepe Pero eso, ¿qué tiene que ver con tus vestidos? Nada, solo que Pepe es mi marido Y como vio que la otra un poco se sonrojaba, agregó Te parezco muy moderna, ¿no? No ¿Tú moderna? No Pepe, hijo de puta ¿Estás celosa? Si la mujer de Pepe soy yo Tú tendrás los papeles en regla Pero yo lo amo Y mi amor por él no hay papel que me lo pueda quitar Aunque lo mates, yo le seguiré amando Para mí y para todas mis amigas Pepe será tu marido Pero es mi hombre ¿Y tú? ¿Qué le dijiste? Pregunté, creo que ansioso Nada, no le dije nada Pensé que a mí me había pasado lo mismo con otro hombre y su mujer Nada, no dije nada La dejé soñando y me fui a casa a dormir con Pepe Y a él tampoco le dijiste nada Decirle a Pepe Nada Pero a la noche, haciendo el amor Sentí que ella estaba con nosotros Y yo, gozé más Pero no dije nada Y a Pepe, tampoco Muy bien Qué fantástico Las relaciones de pareja de futuro, ¿no? Ay, Dios mío, casi me muero Llegué a 79, negra Con la caminata de aquí al baño Qué barbaridad Qué barbaridad Y ahora cuánto tengo ahora Que se hacen enchupar 96 Bueno No puede ser Tengo que tomar una decisión ¿Qué? Tengo que tomar alguna decisión Poema 43 A veces Ella abría las compuertas del odio Y de su boca Como si fuera la cloaca mayor de la ciudad Salían toneladas de mierda Que caían inexorablemente Sobre todo el mundo Llamaba Peojosa A la única amiga que amaba Le decía impotente Al hombre con el cual hacía el amor Apasionada todos los días Y miserable al hombre que la mantenía Después Descuartizaba en pedazos pequeños Desde el presidente de gobierno y su mujer Hasta el camarero del mesón de la esquina Y de los hombres decía Llena de amor por ellos Los hombres Siguen siendo hoy día Tan machistas como el siglo anterior Y ahora además El siglo XX Los hizo a casi todos Un poco maricones Y miraba con firmeza A quien estuviera a su lado Y le decía No me vengas ahora Como Freud Lo hubiera hecho mejor que yo Porque Freud Está muerto Y me miraba con intensidad Y desprecio Como si yo fuera El amante de la muerte Detente Le dije un día Detente O te daré una patada en el coño Que te dejaré seca Ahí para siempre A mí me vas a pegar A mí A mí marica No me pegó ningún hombre Se nota Dije casi sin decir Y me senté En el borde de la cama Y me quedé quieto Pensando la frase Maravillosa y siniestra Que me permitiera pegarle Y ella Al grito de Muerte al traidor Como si lo que pasaba Fueran los celos Se abalanzó con rabia Y fuerza Contra las ideas Que nos permitían vivir Y dijo Con todo el odio Acumulado en cien años A mí No serás tú El que me haga una mujer Yo necesito un macho Que tú Nunca serás Y me pegó dos cachetadas Como si yo fuera Exactamente un niño Y ahí Fue cuando se hizo la frase Ningún hombre Te ha pegado nunca Pero yo soy un marica Y ahí mismo Le acomodé un derechazo En la mandíbula Y le partí la cara En dos pedazos desiguales Y luego con la izquierda Le rompí el hígado Cuando la vi cayendo Y no podía alcanzarla Con mis puños Le di cuatro o cinco patadas En el culo Y luego Le pisé la cabeza Al otro día Los dos en el hospital Yo con un ataque De depresión Seguramente Por la culpa inconsciente Por haberle pegado Y después En el suelo Cuando ella estaba Toda rota Hicimos el amor Al estilo clásico Y ella Toda vendada Y entablillada Por un agujerito Que le quedaba sano Al costado de la boca Enrojecida Pudo decirme Hoy te amo Ayer estuve con un macho verdadero Yo me sonrojé Frente a la enfermera Y como no deseaba pasar El resto de mi vida En la cárcel Esa misma mañana Comencé Un tratamiento Psicoanalítico Ay, qué bonito Qué bueno Genial, eh Poema 44 Ella no me quería enjuiciar Ella no me quería enjuiciar Solamente a mí Ella quería enjuiciar A toda la humanidad A veces Éramos como dos camaradas Ella en esos momentos Se ponía nerviosa Cuando yo la trataba Como a una mujer Después Cuando estábamos en la cama Se enojaba Si yo le hablaba De la guerra Delante de los niños Parecía una madre Normal y hasta corriente Cariñosa Después Cuando apretaba Entre sus dientes Alguna bandera De pan y libertad Era una verdadera Pantera enamorada Siempre más veloz Más inteligente Que su presa En medio del campo De batalla Parecía una verdadera Diosa del aire Ninguna guerra Se animó a matarla Y ella solía Y ella solía florecer En plena guerra Desde temprano A la mañana Enardecía a los soldados Jóvenes Y ponía en alerta A sus superiores Ella era En realidad El espíritu De nuestras armas Sin ella Nuestras armas Perdían eficacia Sin ella Nuestro ejército No existía Cuando perdíamos Una batalla Ella explicaba Que una batalla No era la guerra Y que De cualquier manera A veces uno Otras veces otros Alguien tenía que perder Cuando ganábamos Una batalla Ella no explicaba nada Solo bailaba Y bailaba Y bailaba Hasta el amanecer Después Descansaba un día Y otra vez A la guerra Nadie podía aguantar Su marcha Destruía Todos los ejércitos Enemigos Y también Destruía Sus propios ejércitos Ella Se llama poesía Es una mujer Y no quiere la guerra Rosalba Pele Dice Genial Maestro Y Y también Manda corazones Leafa Remilón Dice Que bueno Y Carlos La Torre Dice Un macho Verdadero De esos No quedamos Muchos Mira Me muero Que raro Tan govencito Eres un niño Poema 45 Dice Leafa Remilón Dice La poesía Es un arma Que dispara Policías Esta noche Me gustaría Reconocer Que Si bien Hubo épocas Que estuve Distraída Y días Escandalosos De silencio Y noches Y noches Queriéndome morir Para no enfrentarme Al día siguiente Y hubo épocas Que estuve Enamorada Y loca Y te amaba Tanto Que con rencor Te amaba Y dudé Llegué a dudar De todo Pero debo Reconocer Y hoy lo hago Siempre me amaste Con la misma intensidad Tanto Que una vez Llegué a preguntarme ¿Qué será el amor Para este hombre? Y una vez Que lo vi sumido En una tristeza Aparentemente Sin salida Me dijo Hoy No he podido Amarte Y eso Es la muerte Para mí Aunque no me muera Me di cuenta Que ese día Él había suspendido Su amor Para que yo Escribiera Mi primer poema Bueno La interrumpí Casi sin fuerzas También es cierto Que ese día Yo escribí Mi poema Número mil Él siempre Trataba De disculparse Nunca se ataba Que hacía algo Para mí Pero me observaba Todo el tiempo Gozaba Con todas mis caídas Todos mis triunfos Hasta me lo imaginé Gozando con mis amores Y por ese motivo Dejé de tener amores No soportaba No soportaba Que él gozara siempre Aunque no hiciera nada Pero él me amaba siempre Con la misma intensidad Un día Recuerdo Lo aprisioné Contra una frase Y le pregunté Con mucha precisión ¿Cómo te las arreglas? ¿Puedes preguntarme Con alguna precisión? Sí ¿Cómo haces Para amarme Siempre Con la misma intensidad? Lo que amo Depende En parte De mí Pero yo no soy El que controla La intensidad Algo del mar Algo de la tierra El reflejo Del cosmos La historia Del amor Grabada En esas rocas Es por eso Que el mar Me beneficia Tanto Las olas Van y vienen Quitando El amor De las rocas Y tú estás ahí Como al descuido Y si tú estás ahí Como al descuido Amor te toca En esa ocasión Muy alterada Le dije Vamos al mar Mi amor Vamos a hundirnos En el mar Para siempre Y él Hoy día Estoy segura Que para ahorrar Que pocas veces Me miraba a los ojos Entró en mí Para decirme El mar Eres tú Y esa noche Fui Atlántica Y pacífica Ardiente Y coloquial Fría Y escarpada Y él No necesitó Ni moverse Ni hablar Para ser Hielo Fuego Y dolor Todo para mí Y en medio De ese Terremoto De amor No sé Qué maldición Atravesó mi cuerpo Que cambiando De ritmo Le pregunté ¿Aún me amas? Él hizo Como que su cuerpo Volaba Alrededor de mi locura Y me respondió Nunca te amé A tu lado Siempre fui feliz Está bueno Menaza Menaza Auténtico Menaza Inigualable Inimitable Me parece que ha salido Poema 46 Nos quedan dos poemas Para terminar el libro En el poema de ayer Te pasaste ¿Viste cómo gozaba La putita Con tu voz? En lugar de escucharte Se la pasó Distraída Durante todo el poema Acariciándose Cuando tan bien Le haría escuchar Tus palabras Bueno Le dije Tratando de calmarla A lo mejor Me escuchaba Y al mismo tiempo Se acariciaba Tratando de unir Tratando de unir El cuerpo A la melodía Claro Como si eso fuera Una cosa fácil O le atribuyes Poderes que no tiene Porque ella Es una de tus creaciones Es cierto Que yo atribuyo A todo el mundo Un escalón más alto O más grande O superior Mas Quiero que se me entienda Seguiré escribiendo Este poema inmenso Pero alguien Tiene que saber Que antes De escribir Estos versos Yo a ella No la conocía El hombre Algo de razón Tiene Dijo ella Riéndose Tal vez De sí misma ¿Quién puede conocer A quien se muestra Para no ser vista? ¿A quien compra pan Cuando lo que tiene es sed? A ver ¿Quién puede conocer A quien siendo La inventora del amor En siglo XX La condenó Por no saber amar? Y molestándose Al hablar Con los movimientos De su cuerpo Desnudándose Repitió En voz baja El hombre Algo de razón Tiene Tampoco es para tanto Le dije Mientras lentamente Aflojaba el nudo De mi corbata Monocolor Casi de seda No dije exactamente Que no te conocía A ti Dije amor mío Que no conocía A la mujer Y tampoco es para tanto Tú te muestras No tanto Para no ser vista Sino para que No me vean A mí Que no eres Exageradamente Buena Cuando compras El pan Y solo Tienes sed Porque sabes Que yo me ocupo Del agua Y no veo Como te condenó El siglo XX Más bien El siglo XX Te hizo la pelota Te habló De independencia De amor En libertad Te dijo Que habría un dinero Con tu nombre Y que si te capacitaba Según su criterio Te dejaría gobernar Junto a los hombres Tienes que saberlo Si eres una mujer El siglo XX Querida Te mintió ¡Guau! Es que al pan Pasarlo Es que al pan Chachi Con él Terminamos Y ya lo pongo Sí, no, no, no Qué bueno, ¿no? Está siendo Una velada Muy amena Grandioso todo Dice Carlos Poema 47 A medida que me acerco A los 70 años Comprendo con lujuria Que estoy un poco solo Los jóvenes Que crecen todo el tiempo Y los adultos Que tienen problemas De dinero Y las bellas mujeres Que vivirán al lado mío Hasta que la muerte En verdad No se pare Están muy ocupadas Con sus cosas Con su propia vejez Que se les viene encima Sin prisa Pero sin ningún recato Así que te lo digo A los 70 años Conseguiré quedarme solo Sin lazos de amor Y de dolor Solo Atado al mundo Que me toca vivir Por palabras Por versos Algo de música Algún color Desesperado Con luz propia Pensando así La verdad Amor mío ¿A quién no le gustaría Envejecer? A mí Me dijo ella A mí No me gustaría Envejecer Ni sola Ni mal acompañada Y ya más de mil veces Te dije Amado mío Que envejecen Las plantas Los muebles El pavimento Las armas de guerra Pero la mujer El sexo Y la alegría No envejecen La sentí tan segura Que llegué a pensar Que ella De alguna manera Me decía Podrán envejecer Hasta tus versos Pero nuestro amor Querido No envejecerá ¿A qué estoy yo Para sostenerlo? Y era tan hermosa Cuando lo decía Que yo la vi Diosa y desnuda Desnuda y valiente Toda para mí Y ahí fue Cuando no tuve miedo De envejecer O de morir Cruz Ella me habló del mar Y yo lo entendí todo ¿Cómo? Ella me habló del mar Y yo lo entendí todo Su carne Es perverosa Sería la guarida De mi vida carnal Mi palabra Y su carne Sin límites Del deseo La pulsión desmedida De mi canto Será tumba De amor Para mis huesos Palabra contra piedra Piedra contra palabra Se escribirá una historia Tal vez de amor Hoy dos amantes mueren Y a la vez Perduran en un verso de amor Donde la muerte Atada por palabras Unidas entre sí al sol Ocupada con alguna inocencia De sus cosas Nos dejará vivir un día más Un amor más Nos dejará terminar este poema Y después Dijo ella Resignada La muerte Perseguirá a los amantes Hasta alcanzarlos Y algo les dirá Algo les dirá Repitió ella Interrogándome Bueno Le dije yo Tranquilizándola Si se tratara De nosotros dos La muerte No diría nada Se quedaría Enmudecida Pálida de dolor Por tener que matar Tanta hermosura Pero algún día Igual lo hará Insistió ella Terca y ensombrecida Y yo Macho y cantor Sin darme cuenta De mis años Le dije Toda la verdad Tenemos como Cien años Amor mío Algún día Vendrá Bravo Y así termina Este maravilloso libro La mujer y yo Dejamos aquí ¿No? ¿Dejamos aquí? ¿Cómo? ¿Terminamos? Sí Muchas gracias Amigas Amigos Gracias por estar ahí Seguidores de Leyendo Amenaza Seguidores de Menaza Continuamos en el próximo programa Permanezcan atentos Que ya saben que Nosotros volvemos En cualquier momento No tenemos horarios Gracias a todos Y hasta el próximo programa Leyendo Amenaza Grupo Cero Televisión Chao Chao ¿Eh?